Música 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 Ya estás poniendo, está Música Nicom Ayam ¿Crees o estás seguro de casarte con la novia que tienes actualmente? Ooooooooooooo Obviamente o ten esa otra aquí solicitamos padrinos de suetes, de azúcar, de sal de leña, de pastel del pan, pollo del vas, del pollo de las canastas el que quiere que se comunique con él ¿Qué te gusta poner mucho maquillaje y no te aceptas lo que Dios te hará? ¿Quién ruiz? Dale Voy a responder a esa pregunta muy profesional Si te das cuenta ahorita no traigo Ahorita Pero todas esas cosas lo utilizo porque me gusta arreglar es parte de listo Yo voy a hacer una dinámica mejor ¿Por qué? Es que aquí es más fácil Párense todos Aquí ve, aquí ve Entonces yo voy a cerrar los ojos y voy a dar vueltas atrás de ustedes y al que toque le va a tocar Ah Papá Dale Ahí se volvió Mamá no Voy a ir todos Ay Pregunta pues Comer primero Comer No, pero que se vea que coma ¿No? Sí Sí Sí, porque dice que no fue acá A ver que te desvíe y me lo ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! 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 Pues sí, todavía te lo quito yo No dije nada No dije nada No dije nada ¿Qué? Che conmigo No, come Que te veas Que te veas Que te veas Creo que esa respuesta Ya, ya Dice que ya Yo creo que la respuesta ahí es sí, ¿no? Así de una vez El silencio otorga público El silencio otorga La verdad, la verdad No Solo por la se le dijo que no Sí Espérense Tame las bocinas Que ven Que no Que ya no es virgen ¡Ah! Maribel ¡Ay! ¿Qué digas? La pregunta es para ustedes ¿Por qué cuando A veces hablamos Y le hicimos que presente el video De otra manera Siempre utilizando La misma expresión Porque Porque es como Como me explico O sea, digamos que no O sea, uno no hace la que le sale Porque yo no puedo hacerlo De otra manera No sale natural, ¿no es así, prima? O sea, yo lo hago Lo defiendo, ¿y qué? No, sale por dentro Aquí, amor Aquí se le está agarrando con el mar Con todo Matea Dale Porque sigue abrazando su ex Vieron Ella me sigue engañando A veces se lo sintió A veces se sintió picante, ¿qué es? Es que uno está aquí en primer plano, la verdad Y su ex está acá, ¿verdad? Ay, 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 ay Están sinceros O sea, no voy a seguir lo que dice la verdad De que no es supramex Porque no es cierto Ni jamás me ha dicho nada Ni me ha pedido nada Para que todo quede En los mensajes le digo Qué bonita rola Le digo va Una cosa Qué rica Vamos a responder los mensajes Para que quede claro Que le respondo Es mentira Le respondo su estado Y me dejan visto Ah, bueno Y yo como Para quebracen La petición no la escuché No, pero Acerca de lo que dijo Maribel Sí es cierto Pero una cosa así Es de que llegó La abraza La fuerza No fue nada así Bacchera Ya, no, ya la verdad Ahí estamos, ahí estamos En mi caso Yo voy a empezar con mi ex O algo así La verdad Sinceramente A ver Yo estoy poniendo Pregunta para quien ¿Por qué no me responde? Oh No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Verdad que a todos no les responden? A mí sí A mí sí No A ver No, no responde No, sí No, no responde No, no responde Solo en las noches responde Sí, en las noches responde Bueno, miren La situación está en esta Miren la cara que ponía Ya como que Ah, como que se le responden a las noches Oh De qué me habla pues Es que uno no lo deja morir Miren pues Yo Anteriormente no respondía Por la simple sensación De que pues A mí se me va todo el día Y pues ya no responde Esto es de unos 15 días Así que ¿Qué dices mamá? Ya Escuche Estoy trabajando Y no me da tiempo Y pues Hay prioridades ¿Verdad? Ay, como ella pues No quiere Una vez Entonces A ver, a ver ¿Quién es la que no quiere? ¿Ella? ¿Ella o ella? Yo creo que varias personas Que me escriben Se han dado cuenta Yo respondo Ah Miren, miren Porque él también así me hace Yo la verdad Soy así como que Nunca Me responde 3 minutos Después le respondo 3 minutos Si la te gusta ¿Dónde te he dejado un visto? ¡Ni un beso que no! Miren Me ha dejado un visto nada más Ah, sí Cierto Sí, cierto Me consta No, te estamos desviando ya Cuando se trata de dejar un visto Prefiero no ver los mensajes Sinceramente Pero lo ve Lo voy a preguntar a ti Porque nadie te ha preguntado Sí, cierto Sí, cierto Me consta Bueno Pregunta cauciosa Si se desmaya En la nave Él no lo está haciendo Lleva a mí No, hombre A ver Ayúdenme ¿Estoy yendo? Sí, confía Sí, hombre Sí, hombre Estoy piensando Sí, mira Una boba después No, no, no A ver ¿Por qué me hiciste Que te gustaba? Mira, ya A ver Esa pregunta No la estoy haciendo Yo no A ver, a ver ¿Qué dijo? Ya sé ¿Quién? ¿Cuántas Nenas ¿Cuántas relaciones Amorosas Has tenido Y cuál es la que Más difícil Te ha sido superar Dí una inicial ¿Cuál más te gustó? Ay, no Decir Nombre y todo Yo ya lo sé Solo la inicial Del principio Yo ya lo sé A mí Porque le cuento todo Porque le cuento todo Ya lo es ¿Cuántas parejas? Ay, le cuento A ver No, la A ver Relaciones formales Formales Creo que he tenido Como cinco La cara de la Maribel Le voy a llamar Para que te pegue Vale Vale Y la relación Más Que me ha dolido Fue hace de Como dos años Esto pasó Y fue con alguien Que se decía Es Y Lleguas 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 blancas De por qué no confío No solo con vos No confío en las personas Porque A mí muchas cosas Me han pasado Que son historias Que son muy Terribles Dolorosas Que me han Hecho Entender Que no puedo confiar En la mayoría De personas Porque No es que Te caigan No es que Vos me caigan mal A mí Sinceramente Es que Decir la verdad Siento que a veces Quiero decir Muchas cosas O quiero contar Pero no me sale Siento que no me sale No puedo A la próxima Es que se mata Tú espanta Para que salga Ah bueno Esa es la razón Sí Esa es la razón No es porque Me caiga mal O eso ¿Ustedes qué creen? Es convincente la respuesta Déjenme Mis comentarios Sí, sí, sí Esta historia Continuará Si creen que La respuesta Es convincente Déjenme 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 saber En mis redes sociales También Mi amor Pásame un poco Por favor Si no quieren Compartir su vida Conmigo Menos Dejame Del tenedor A la boca No No Sí le voy a invitar Ya comió No lo manose Bueno El otro Está así Está así Ángel ¿Por qué otra vez? ¿Para acá? Dale 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 ¿Qué te sentís Estar en el canal? ¿Cómo te sentís? Digo ¿Qué te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Estando aquí En el canal Y compartiendo con nosotros A ver ¿Cómo vamos? Estoy pensando La vez Pues yo no doy fotos No doy autógrafos No doy Pues ni era que Muera Dijo Yo Me da su cariño Por cierto Mi amor Déjame responder Aaaaaah ¿Qué te sentís? ¿Qué te sentís? ¿Ahora no te están quemando? Ya no están preguntando Ojalá que lo vea el mamán de la Mateo El mamá La mamá Ojalá que lo vea el mamán Dejen que responda Bueno, pues la verdad yo me siento muy bien estando en el canal, al principio no me costó para nada porque creo que se dieron cuenta, al momento de grabar o hablar, pues no me costó y pues me gustó, bueno, en mi casa pues me gustó, y a mí me ha gustado siempre grabar, por ejemplo, videos, canciones con mis amigos de salida y todo eso, entonces al momento de yo unirme con ellos, pues no, me dueño y me siento bien. Juan, no, ya no puedo, ya no tengo, no, no importa. Así respondes. ¿Por qué tienes sueño? Ya. ¿Por qué estás bono? Primo, ya los voy a. Primo, ya, ya, ya que me ha. Esa es broma, es chavo, o sea, ya estaba durmiendo, había que despertarlo. Y me abrazí. Bueno, la pregunta está desde que, ¿qué te gustaría conseguir en la vida dependiendo de tus aspiraciones? Ser negociante. ¿Qué tipo de negocio? Bárbate. Nacotraficante. Ay, 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 ya escucharon datos, ya. Dime cuándo era verdad, ahorita estoy dando un trabajo. Número. Ay. A la me consigue trabajar. Necesito que me despachen a alguien. Amor, te recordás la mercancía. Bueno. El ex de alguien. O sea, este negocio yo la verdad no lo comparto. Como que. Láganos, ponganos. Dejen que respondan. Ser comercial. ¿Con de qué? Que cortes. Que bueno. Me parece bien, creo que te lo se la hagan. Algo muy, muy aceptable. Ahora. Bueno, puro chavo. Mateita. ¿Por qué no acepta a Henry? Henry, de verdad está ilusionado el tal de estén. ¿Peddy, me vas a cantar? No, o sea. Hágame, tío. ¿Quién le quiere dar todo por usted? Pero usted tiene... Casas, caras, puertos, montos, puntos y nada. ¿Por qué lo niega o no lo acepta? Es que no puedo aceptar nada que no se ha aprovechado O sea, no puedo decir sí ¿Cuál fue la pregunta? No, no, no Ah, ya Ahora ¿A qué le vas a responder? ¿A qué le vas a responder? ¿A qué le vas a decir la pregunta? No me está jugando No me está jugando No me está jugando ¿Por qué cree eso de él? No me está jugando ¿Por qué cree eso de él? ¿Por qué cree eso de él? ¿Por qué se ve que tienes sin pagas? Que sin él ya ¿Qué es lo que cree eso de él? Y si mejor unimos nuestras preguntas y le hacemos una pregunta Mejor sí Piénsele, piénsele ¿Para cuándo le vas a hacer la pregunta? ¿La mate a mi mamá? Pues mía, yo le voy a proponer algo a ella pues que No sé si la acepte, ¿verdad? Quiero prepararnos para que ahora un poquito Carlos ya acepte ¡Momón! ¡Suscríbete al canal!